hola a todos qué tal bueno el tag que traemos hoy es un tag en colaboración bueno es un tag conjunto más que colaboración es conjunto con mis amigas martina del canal martina divina y vanessa del canal psiqui vane psiqui es un tag que a mí me hace muchísima ilusión porque ellas son pues mis grandes referentes en todo esto del youtube aparte de muchos otros pero bueno yo a ellas las quiero muchísimo me han animado muchísimo con esto y me hace especial ilusión pues hacer un tag en colaboración con ellas dos se trata de un tag muy veraniego porque como no íbamos a hacer nosotros un tag veraniego es que hay que hacerlo es obligación antes de empezar el verano hacer un tag veraniego de esos perfumes que nos pondríamos en situaciones especiales en verano entonces yo os voy a enseñar unos cuantos de los que me gustan a mí y también os animo a que paséis por sus canales para que veáis los suyos espérate esperar que creo que está y estoy notando como una presencia hola silvia qué tal cómo estás bueno me encanta que te hayas abierto este canal y poder ver tus vídeos con esos perfumazos que tienes tan chulos bueno pues a todos tus suscriptores deciros que cuando acabéis de ver el vídeo de silvia os espero en mi vídeo que está en la cajita de información donde vais a encontrar otras 10 propuestas verano en una botella nos vemos por ahí hasta ahora muchísimas gracias martina por presentarte en mi canal me hace tremenda ilusión espérate es que estoy notando yo por aquí otra presencia a ver a ver a ver silvia hay menos mal por dios que no te pillo comiendo turrón madre mía bueno qué tal cómo estáis yo soy vanesa del canal así que van es y estoy súper ilusionada de meterme aquí en el vídeo de silvia de mi gran amiga de instagram bueno para mí una gran persona preciosa y que por fin se hizo un youtube para enseñar todos los perfumes que ya tiene y compartirlo con toda la gente que la ve porque eso hay que compartirlo bueno si os gusta este vídeo pasa también a ver mis propuestas si os gustan que os queréis y que me apoyéis también apoyar mucho mucho a silvia dándole likes comentando porque eso siempre ayuda muchísimo y bueno os espero en mi vídeo y bueno muchos muchos besos y encantada de haberlos visto a todos y a todas bueno chicas muchas gracias por vuestra presentación yo también os animo a que paséis por sus por los canales de mis compis para que veáis sus opciones de verano y bueno y voy a empezar con las opciones que a mí bueno pues quedan más con mi personalidad y que son perfumes que yo hace ya algún tiempito que los tengo también ya sabéis como siempre si os gusta mi canal pues os animo a que os suscribáis y también a que le deis me gusta al vídeo y además también ya sabéis que tenemos instagram y que ahí pues somos una comunidad muy activa e interactuamos mucho entre nosotras y bueno el primer perfume con el que vamos a empezar es el perfume más fresco para utilizar en veranito pues yo os tengo que enseñar happy de clinic porque este perfume es un perfume que yo hace mucho tiempo que lo tengo en mi colección es un perfume bueno este frasco no porque se ha gastado varios es un perfume yo no soy muy amante de los cítricos pero happy de clinic a pesar de tener una salida cítrica y fresca y chispeante tiene ese fondo floral ese fondo floral que le da la mimosa y la azucena también es un perfume es que a mí me encanta este perfume para verano también es un perfume muy ambarado y tiene ya os digo esa salida chispeante y fresca súper cítrica muy cítrica y entonces este perfume te da un frescor un frescor pero con ese fondo atalcadito de la mimosa las flores la orquídea ya os digo el azucena el ámbar es un perfume que a mí me gusta mucho tiene bastante duración y además lo podéis encontrar muy low cost actualmente está muy baratito en el mercado la siguiente opción sería el perfume más versátil pues yo aquí no tengo dudas aquí yo os pondría vamos la panther en su versión eau de toilette porque es un perfume muy versátil porque tiene la elegancia del o de parfum pero con ese punto del o de toilette que lo vuelve digamos como más frutal tiene una salida muy muy frutal cítrica tiene como notas verdes ya sabéis que también lleva gardenia en sus en sus notas medias y seca muy almizclado y también lleva cuero de fondo además yo me declaro fan del patchouli y este perfume tiene patchouli ahí venga también lo voy a probar porque es que de verdad qué bonito es la panther eau de toilette tiene esa salida cítrica sí sí se nota esa salida cítrica de la bergamota pero va saliendo luego toda la parte floral esa parte floral que hacen del perfume pues que no sea un perfume solo de verano es un perfume que lo hacen muy distinguido el patchouli va saliendo ahora también y ya os digo ese cuero es un perfume que yo me lo pondría pues ya os digo igual para salir a desayunar con amigas igual para una comida familiar que vas de cena pues te lo puedes poner de cena perfectamente porque quedas vamos divina y yo considero que es el más versátil que de los que os voy a enseñar así que vale la pena porque tampoco es un perfume que sea extremadamente caro es precioso la siguiente situación sería para un evento de día yo aquí he elegido un perfume que me encanta me encanta en todas sus versiones pero en su versión o de toilette estoy hablando del interdit o de toilette me encanta porque lo consigue o sea lo siento pero un perfume muy versátil también y para un evento de día tiene una distinción estos son nardos igual que su antecesor nardos cremositos con un punto amaderado muy almizclado lleva vetiver lleva patchouli en su secado y esos nardos con esa flor de azahar lo hacen este perfume que sea floral ya os digo es un floral y luego seca amaderado por el vetiver muy muy almizclado tiene un puntito animálico no llega a ser tan atosigante como lo de parfum este es muchísimo más llevadero que lo de parfum este o de toilette es precioso si tenéis cualquier evento de día en verano queda perfecto aunque sea 40 grados de calor esto no te atosiga y es un perfume que te acompaña siguiente perfume el más nocturno el más nocturno para utilizar en verano yo aquí he optado por un chanel porque una salida nocturna que con clase por ejemplo una cena algo en plan evento nocturno pues yo considero que este perfume vas a estar a la altura siempre siempre porque es un señor perfumón y es coco madmoiselle en su versión intense este perfume igual que coco madmoiselle es un perfume afrutado un oriental con una salida cítrica con rosa muy floral en sus notas intermedias pero seca con un patchouli precioso un patchouli que en este es más intenso que en la versión no de parfum lleva vainilla y lleva a batonca os voy a decir las notas porque de verdad es que este perfume cuesta muchísimo de identificarlas sale con la naranja la bergamota y el limón y realmente es una salida cítrica y chispeante como notas intermedias lleva rosa en otras notas afrutadas y jazmín yo noto mucho la rosa y el jazmín está ahí como de fondo cuesta más de identidad cuando lleva patchouli porque el patchouli este le da una cremosidad este perfume patchouli abatonca vainilla ládano y almizcle almizcle blanco es precioso elegante donde los haya es que chanel es chanel y que diga lo que digan porque chanel pagas la marca pero pagas calidad también la verdad es que es un perfumón a mí me encanta y es el que yo me pondría para un evento nocturno siguiente situación el perfume de verano que tú te pondrías para dormir pues yo llevo muchos años utilizando un perfume para dormir en verano que me encanta es de mis favoritos y además es un aroma que me trae muchísimos recuerdos porque yo este perfume lo descubrí cuando yo acabé la carrera hace ya unos años unos añitos pues que se lo olí a una paciente que estaba ingresada y cada vez que entraba a esa habitación olía ese aroma que me traía bueno es que te da como energía positiva era todo positivismo y os estoy hablando de aqua alegoría herba fresca de gerlén este aroma es un aroma que la única pega que yo le pondría es que la duración bueno no es mala la duración porque dura tres o cuatro horitas pero considero que es floja porque no son baratas las acuas alegorías pero es que el aroma solo el aroma vale la pena os digo a lo que me huele a mí esto lleva limón que lo notas en su salida así como muy sale como muy acidito pero luego a mí me huele a hierbabuena esto huele a hierbabuena y con un toque dulcecito a mí me huele a los chicles triden de toda la vida a los de clorofila pues me huele a eso esto es como si pasaras por un campo que están cortando la hierba y que de golpe pues cortan un ramillete de hierbabuena y huele esa hierbabuena mezclada con los tallos del césped bueno esto es precioso ya os digo que a mí esto para dormir me refresca muchísimo para dormir para después de después de la ducha para refrescarte en casa y refresca siguiente situación para el trabajo aquí lo voy a acomodar un poquito a mi trabajo yo soy enfermera y ya sabéis que bueno como enfermera pues tenemos una atención con los pacientes como muy íntima y a veces te tienes que acercar un poquito a ellos entonces también tienes que utilizar perfumes que sean llevaderos y que no vayan a producirle náuseas a la otra persona entonces yo aquí he optado por un perfume que a mí me gusta mucho porque además de que tiene muchísima calidad tiene muy buena duración yo sé que martina este no le va a gustar porque éste no le gusta a ella pero a mí me encantan y no es otro que flora botánica de valenciaga este aroma es un aroma que sale con él con esa salida de la menta esa salida y refrescante de la menta y como notas intermedias lleva rosa y marihuana yo tengo que deciros que yo la marihuana no la percibo hay gente que dicen pues que me huele mucho marihuana yo no la percibo la marihuana aquí yo lo siento un perfume oriental floral ambarado con un secado dulcecito a ver dulce no no es dulce gourmand porque es dulce ambarado o sea es cremosito y acompaña a la rosa y esas notas verdes porque también tiene unas notas verdes en su salida que le da así la menta también es un poquito terroso es un aroma ligeramente amaderado también y la verdad es que es ideal para ir a trabajar o para situaciones de esas en las que tú quieres que te el perfume te aguante toda la jornada pero sin ser extremadamente ofensivo para otras personas suelo gustar bastante la verdad es un perfume que gusta a mí este perfume me encanta para ir a trabajar y además es que es que el frasco mírate el frasco es vamos vanguardista a más no poder siguiente situación el perfume que te pondría es para ir a la playa yo aquí he decidido que os iba a enseñar dos perfumes uno en la situación de que si vas a la playa y te va a tocar el sol y otro en situación de que si vas a la playa y vas a pasear pues por por la arena pero vamos protegida y sin que te toque el sol y o por las tiendecitas o que vas a comer algo a una terracita un chiringuito esas situaciones entonces si vas a la playa para tomar el sol pues claro evidentemente hay que escoger de water brand tropica porque este perfume es en base agua es base agua y es anti alérgico el 80 por el 85 por ciento del perfume es base agua yo tengo una reseña en instagram por si queréis pasaros a verla y además tenéis un descuentito si os interesa es un perfume que a pesar de ser base agua tiene una duración muy buena tiene muy buena calidad y lo que es la textura hay que agitarlo antes de ponérselo lo que es la textura no sé si se va a ver bien ahí se ve es muy hidratante es como lechosa es un aroma que además es riquísimo es tropical tiene esa salida de coco piña con las notas de jazmín que van saliendo y un fondo avainillado y almizclado que la verdad es que es muy rico y muy refrescante y si lo que os apetece es ir a la playa a tomar aquí lo tengo a tomar pues algo en un chiringuito oa comer oa pasear que te de esa brisa marina y bueno y si te da esa brisa marina pues no hay nada mejor que paulas divisa de loe este aroma es un aroma con una salida muy verde estoy va a salir perfumada por todas partes tiene una salida muy verde muy aromática muy intensa fresca amaderada con esas notas del agua de coco y de las maderas ahí por ahí flotando y tiene un puntito avainillado en su secado lo justo porque no es un perfume dulce o sea ver es un perfume que yo lo siento muy muy verde pero la vainilla le da un toquecito que le da como un puntito ahí diferente diferente es un señor perfume ya os digo se siente el coco también pero no os vayáis a pensar tampoco que es un coco cremoso no no es un coco cremoso es un coco como el agua de coco cuando tú hueles el agua de coco que huele así pues es eso y este es el que me pondría yo pues para ir a tomar algo a la playita siguiente situación el más juvenil el más juvenil yo a ver como las tendencias actuales es muy es muy gourmand pero a mí me gusta lo gourmand pero en su justa medida entonces voy a enseñar un perfume adaptado a las tendencias actuales pero que a mí me encanta y no es otro que radica en voltaire this is hair este perfume tiene una salida chispeante dulce con esa crema batida de fondo y la vainilla y la castaña también tiene un punto amaderado y ya os digo que este perfume lo que yo percibo con este aroma es una salida dulce muy cremosa por la vainilla también tiene un punto lactónico y chispeante la pimienta rosa le da como un puntito así acidito que parece que sea como una vainilla mezclada con limón es la impresión que a mí me da es una vainilla ya os digo que es muy duradero este perfume de verdad es que es súper duradero y este perfume lo veo muy juvenil muy juvenil pero también para chicas jóvenes como yo vamos o sea es un aroma precioso precioso la verdad es que es muy bonito es un perfume que sale con la pimienta rosa el jazmín la crema batida está ahí también de fondo la vainilla luego lleva sándalo también lleva también madera de cachemira que lo vuelve un poquito amaderado y es un aroma que yo a pesar de que lo veo juvenil lo veo para cualquier persona lo veo muy llevable e incluso muy unisex es muy ponible tanto de día como de noche podría ser gourmand pero tampoco es gourmand porque sí que es una vainilla dulce y con crema batida pero pero ese punto amaderado pues lo hacen un perfume diferente un perfume muy original muy original y muy duradero ya os digo la siguiente opción sería el más maduro yo como perfume más maduro voy a sacar un perfume que considero no que sea maduro por edad sino porque no lo veo en una jovencita en una jovencita de menos de 20 años no lo veo este perfume aunque los perfumes ya sabéis que no tienen edad ni género pero lo veo más como para más adultas no a partir de los 30 porque es un perfume muy especial es de mugler y ya sabéis que los muglers pues son muy especiales este aroma lleva muchísimo tiempo conmigo yo ya tengo un frasquito por aquí aquí acabado de cuando aún era tierra y mugler y os tengo que decir que a pesar de que seguramente ha sido reformulado porque es lo que se dice yo lo siento con la misma calidad es un perfume con esas notas saladas ya os lo enseñe también en un vídeo es un perfume que tiene esa nota de árbol de la higuera y de higo y es muy frutal hay quien lleva caviar también que le da ese punto saladito al perfume pero no os penséis que es como un olimpea por ejemplo no este es frutal tiene un punto verde y tiene un punto también como amaderado es un perfume muy rico es un perfume muy duradero es muy cambiante según la piel hay chicas que a las que no les gusta que dice que le huele a pescado yo no sé dónde está el pescado porque mi piel es muy muy frutal y además ya os digo esto tiene una duración y yo lo siento fresco los perfumes con higo con esa nota frutal del higo me gustan mucho y además este tiene ese punto verde del árbol de la higuera y yo bueno considero que es un perfume muy maduro que no es apto para todos los olfatos entonces por eso lo he querido poner en esa categoría y por último os voy a enseñar el perfume de siempre el que lleva muchos años acompañándome prácticamente desde que salió pues yo creo que fue sobre finales de 2000 2001 2002 no estoy segura por ahí rondaban los 2000 y es premier jour de nina ricci este perfume es un perfume que tiene una calidad extrema es un floral muy almizclado riquísimo duradero muy ponible también podría estar en la cal en el apartado de versátil pero como lleva muchísimos años conmigo y lo estoy utilizando desde hace muchísimo tiempo lo he querido poner aquí en la categoría de el perfume de siempre desde toda la vida este es la versión o de parfum porque creo que también está la versión o de toilette pero no está es lado de parfum y es riquísimo este perfume abre con una mandarina muy jugosita mezclada con el guisante de olor a mí eso me quedó marcado yo la verdad es que no sé cómo huele list el guisante de olor pero yo podría decir que le da como un punto verde citó en su salida al perfume luego seca floral sale la gardenia y la orquídea y tiene un fondo muy muy almizclado que le da una duración brutal al perfume el almizcle además de ese componente como a limpio cuando seca lleva también notas amaderadas sándalo y vainilla y la vainilla le da un dulzor también en su secado riquísimo la verdad es que es un aroma riquísimo me lo voy a echar aunque voy perfumada por todos lados pero es que este aroma me encanta sale la mandarina y con ese punto herbal y ahora ya sale en la orquídea y la parte floral y es bueno es una obra de arte es un perfume fresco súper ponible súper llevadero y que vale para cualquier situación y bueno que a mí me encanta bueno ya nos vamos con el perfume de la mención especial kenzo word power así que encantada muchísimas gracias vanesa por dármelo y se lo voy a pasar ahora a mi amiga silvia un martina qué susto casi se te cae nuestra mención especial a ver qué perfumito me encanta el frasco es buenísimo muchísimas gracias voy a olerlo a ver qué tal divino divino la verdad es que este perfume merece una mención especial en este tag porque ha sido un descubrimiento tremendo es un perfume que tiene una elegancia tiene un aroma tiene una una cremosidad bueno os explico un poquito es que sabéis que os digo que me lo voy a poner me encanta es un perfume que os voy a decir esto te lo ponen en un frasquito de nicho y te lo cuelan por nicho perfectamente porque tiene una calidad tiene una salida de ciprés muy muy especiado yo lo siento muy especiado y luego van saliendo esas notas saladas que le da un toquecito saladito pero sin ser exagerado porque en mi piel no no sobresale en extremo esa sal y luego va secando y sale el abatonca tiene un punto dulce que le da el abatonca pero no es un perfume gourmand no es un perfume muy especiado y ese ciprés le da como un toque ya os digo como un toque ambarado o sea resinoso le da un punto resinoso a este perfume que esto la verdad es que ha sido un gran descubrimiento y que realmente merece una mención especial en este tag porque vamos es brutal y tiene una duración buenísima este perfume es perfecto para quizá el día en verano no tanto porque a 40 grados pues puede ser un poquito extremo aunque yo me lo pondría igual pero esto para noches de verano o atardeceres de verano por la playa o que vas a tomar algo con amigos y tal esto es perfecto y yo ahora se lo voy a pasar a vanesa a ver si a ti vanesa te gusta tanto como me ha gustado a mí así que toma para ti pero que me estás pasando anda mira qué chulo cuál es este anda 15 word power o qué bien huele por dios para este tiempo de verano bueno si queréis saber lo que opino sobre este perfumito pasaros por mi vídeo muchas gracias silvia por cierto silvia que se te ha olvidado decirle adiós a todo el mundo bueno pues de parte de silvia y de parte mía bueno espero que os haya encantado este vídeo os deseo muchos besazos que apoyéis a silvia darle like y bueno muchos muchos besos y nos vemos en el siguiente chao